Ovea y la chingada, es como que, qué pedo de pinche, The Witch Queen estuvo bien verga, se ponen esta pendejada. Y es como que, ah, no, esto es durante las temporadas, todavía no está explicando y demás. Y sí, esta temporada explicaron un chingo de cosas, pero es como que, no era como debería, pues. Y luego la raid estuvo bien casual. ¿Han puesto mini raids también? No, eso fue hace el primer año. ¿Ya no han puesto más mini raids? Ahorita es una raid nueva junto con la expansión grande. Y a los seis meses, una raid de Destiny 1 de vuelta. De hecho, en esta siguiente temporada, que empieza mañana, va a ser un raid que viene de Destiny 1. A ver, ¿alguien quiere hacer Leatherface o me quedo yo? Si tú no quieres hacerlo, lo puedo hacer yo, pero yo estoy acostumbrado a usar Coq. Ah, voy a hacer yo, está cuidado de pinche Leatherface. Son party ellos también, ¿no? Sí, me venían junto a los cuatro. Sí, en conclusión, disfruto Destiny, pero no se lo recomiendan ahí. Es como que para hacer nuevo, regresar después de mucho tiempo, está bien, no tiene sentido nada. Es como que, ah, que hueva. Family House. Ok. Este tiene la escapada que puedes correr para hasta quinto culo. Hay que ponerle luz a esa. ¿Y cuál es la otra escapada que tiene, güey? Ese es el pedo, no me sé las otras salidas. Me sé una salida de cada uno, güey. Yo no sé nada, yo no más busco y trato de matarlos. Si encuentro una válvula o un fusible, aunque el fusible creo que no sé cómo se luce, intentaré campear eso. Pero no sé qué pego con las otras. Destiny. ¿En qué nivel van ya, güey? ¿En 1810? ¿1300? Creo que me quedé, güey. 1810 más lo del nivel que te da el artefacto. Pero ya no están subiendo, por las temporadas ya no están subiendo el pin a tuyo. ¿Y entonces? Entonces es que, ay, güey, hay que conseguir tal arma y de chingada. O sea, a mí, en el siglo, yo juego lo que quiero jugar. De que, ah, solo tengo que hacer una red y, o sea, hago red. O sea, no tengo así como que, ah, necesito esto. ¿Y hay matchmaking o el FGL todavía? El, dos temporadas ya va a haber el FGL dentro del juego. Digo, consiguiendo así en Facebook o en el FGL de Letbox. Digo, no sé, no se han batallado tan conseguido. Nomás que ese trago hueva de buscar gente en general. ¿Y el Vault of Glass lo, lo, lo revivieron, no? Sí, está Vault of Glass, King's, King's Fall. Y la teoría es que el viernes se va a estrenar, eh, crota. Pero es como que, información de IKEA que puede ser fácil, puede ser, eh, reto de la máquina. Eh, neta, el de Vault of Glass y King's Fall han sido mis favoritos, güey. También fue el de la máquina que estuvo curado. El, el de... El que te corrateaba una pinche zamboni acá. Sí, no. El de Crota le tocó al careco, güey. El nunca, o sea, realmente ni siquiera podían atender a un poco como que era. Vamos a jure porque ya están chingados. Realmente sí, ya me gustó el de la máquina. No, 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 no. No he disfrutado la experiencia de Ray como tal. Gracias. Gracias. ¿Qué culido sabe sentir que te culinaste? Qué duro. Sería más sangriento, güey. Que se partiran partes del cuerpo acá, no sé, güey. Sí, sí, algo. Aquí hay gente. Aquí viene uno. ¡Al, rica! Bueno, voy a poner la paz en las aguinas. Yo buscaré para juntar sangre y llevas en el viejito en cuanto lo despierta. Ah, shingado. Casi me la shingaba, güey. Por nada, se me fue una pinche vieja, güey. Ah, creo que ahí está una bárbola arriba, güey. Parece que fue una trampa aquí, güey. Tengo una shingada de sangre para paletar. Ay, se me fue la verga. Hey, ya salieron ahí, güey. Ah, shingado. Está subiendo uno dentro de la casa, güey. Ya está en la casa, ahí. Acaba de acuchillar al abuelo. Acaba de acuchillar al abuelo. Ah, acá están dos ya, güey. No más que... Aquí están en la casa, güey. ¿Dónde están? Ya no se puede hacia afuera, güey. Es que me piché menos así el lente, güey. ¿Tiene aquí? No hay nadie. ¿Quién es este ángel, 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 ángel? Aquí está el grandpa, que no en la casa, güey. Sí. Sí, acá está al lado mío. Aquí está un vato, precisamente. Dejé trampas en las dos salidas que había hacia afuera de esa casa, y... en el cerco que está de este lado de esa salida. Voy arriba porque arriba está la válvula, güey. La válvula te voy a poner aquí, del lado, saliendo. Pero la quitará... La debería de quitar de por acá. ¿Pusieron la luz afuera? ¿Pusieron? Acá anda. Sí, hay que poner la electricidad, güey. En la salida principal. No, 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 no. No hay nadie, güey. En el segundo piso de la casa, en el segundo piso de la casa hay gente. No, yo estoy. Están haciendo... Están haciendo... Ah, eres tú, güey. Sí. Sí, ya me bajé, no. No. Nos vi en la ventana, ahí, no sé si eras tú, güey. Ah, no, ahí está la escalera, güey. Pues anda alguien ahí arriba, yo creo, güey. ¿Por qué tengo que hacer todo en esta familia? Alguien está abajo de mí por fuera, güey. Eh, aquí ya viene abierto el cerco para salirse de este lado, güey. ¿De cuál, de cuál? De aquí después de la batería, tú. Ah, de la verga, me asustaste, güey. ¿Qué cerco dices? Pues ese, güey. Ya le habían quitado la corriente, güey. ¡Ah! No lo tienes que poner, ya le habían quitado. ¿Seguro? Sí. Acá está alguien conmigo. ¡Eh, Ariel! ¡Aca! En frente de mí, en frente de mí, en frente de mí, en gachada. En frente de mí, en gachada. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¿Por dónde pon...? Ah, se va a tirar al pozo. Ah, se va a tirar al pozo. No se tire, le cuesta, le hace daño. Déjenla. Cuérenla. Tirarse es desgastarlos. Acá hay un mapa, es tu careco, güey. Tu careco andaba por allá, güey. A ver aquí... La de la válvula no se ve movimiento. Ya vi las tres salidas en este mapa, güey. ¿Crees que esto es una fiesta? ¡Para de despedirte! ¿Dónde está el video? Contra la casa otra vez, güey. No, es que andan en la casa estos vatos, güey. ¡Épale! Acá hubo ruido. No, no... No, 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 no. No, no, no... No, no. 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 El fusible esta puesto eh wey Si pues de ahi lo tienen que quitar Ah lo tienen que quitar de ahi Nunca hay más hacia arriba Acá andamos en donde mismo wey Acá hay alguien por aquí escondido wey Aquí hay movimiento aquí wey, alguien pasó por aquí Es que escuché como que una morra respirando wey Estas habiéndola utilizado O la voy a abrir Esa ravenada de pieza estaba muy grande wey Arriba aquí está el segundo piso Si estoy escuchando a alguien aquí arriba eh Segundo piso una puerta Acá salí por la puerta esa wey La verga es que... Está conmigo Me cago No puedo pasar por las aberturas Y me pierdo wey Ya no se como llegar a donde están ellos wey Alguien pasó aquí con el grandpa wey Ah esta es la que bajo Cerrado 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 ¿Por qué el jonathan está separado de ustedes wey? Ah 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 No se como que está jugando con el mayate No se como que está jugando con el mayate El jonathan entró No dijo nada y se fue wey No dijo nada y se fue wey ¿Dónde? 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 Subió, 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 subió. Ok, luego espera a nuestras escaleras, luego espera a nuestras escaleras. Ah, hay otro aquí arriba, eh. ¡Ay, papá! Hay dos acá arriba. Quédate, quédate con este hueco. Bueno, tú buscas y yo siempre quedo campeando este hueco. ¡Vamos, vamos! ¡Va para abajo, va para abajo, va para abajo! ¿Para abajo dónde? ¿Por el otro lado? Por las escaleras acá, no, güey. Por las otras escaleras. No, hay dos, hay dos, hay dos escaleras. Ah, puta, no, eso no sabía, güey. ¿Y yo? Ustedes subieron por unas, y hay otras. Bueno, yo me quedo en esas escaleras porque voy a atacar la otra, güey. Voy a pegar una chinga, dos veces acá arriba, güey. Oye, el peo es que andamos con estos dos y no andan ahí afuera, güey. Aquí está arriba, aquí está arriba el otro, güey. El negrito y el otro también está aquí, güey. ¿Quién es el hitchhiker? ¿Quién es el hitchhiker? No sé, el carecos acá está buscando, güey. Era un school dentro ahí. Aquí están, aquí están, aquí están. En el cuarto del posible, en el cuarto del posible. Aquí se escondió, aquí se escondió, aquí se escondió. Aquí se escondió, aquí está, güey. No, mames, ¿qué pedo, güey? El Jonathan me está invitando a su grupo, güey. Me empujó al puto, güey. Ah, quiere robar. Es una decisión de tomar, güey. ¿Qué le dijeron, güey? Que se fue a la verga, güey. Nada, güey. Hay de andar con el vato. Nada, con el tapu, güey. Sí, está con ese vato, el equipo, ese güey. Se tiró por el pozo, el vato, uno, güey. Ok, voy a bajar, güey. Qué pedo. No, amigo. No le busco, no es misterio. No hay novedad. Pero el forzo no es más acá, güey. Hay más de dónde agarrar en el forzo, güey. No, que venga él a la verga. Así es. Así es. A la verga, güey. Te le voy a mandar mensajes. Hay un cabrón vergente, güey. Oh, hombre. Tendrá que estar despierto y no se desmice. ¿Cuántos hemos llegado? ¿Uno nomás? ¿O uno? ¿Dos? ¿Dos? ¿Bueno, te? ¿No? ¿Uno muerto no más? Si el otro no alcanzas a shingarlo pues Esa era la puerta Alguien esta arriba de mi 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 Lo que voy a ver pasar Simón Al viejito de nuevo Alguien esta el negro Alguien esta el tibet Ya muerto ¿Llegaron al negrito? Si Y aca esta otro Aca esta otro Aca esta otro Por fuera de nuevo Alguien esta por fuera Se va a tirar el pozo otra vez Si Se tiró el pozo Mas o menos por donde we El pocito que salga no lo va a poner a la derecha Esta abajo Debe ser por aca Bueno abajo a la izquierda No se va a vender Ya lo vieron se movio Se movieron Se movieron No se movieron Afuera detras de la casa Ahí esta Debe estar con la bateria del carro entonces ese bato Si yo creo que si no se como salir de aqui Pero No va a decir el jonathan que si no lo aceptan en paquete Entonces no No Ah pues no Podría entrar en paquete pues la jugo Pudo haber entrado Pues si ahí se ha completado Te pudo haber mandado a la verga y llegado con su compa Y ya eramos 4 Si Misterios de Jonas No No a lo mejor no le caimos a Al vato wey Ah pues es un pendejo no En la verga Es un pendejo de TP wey Hablan mucho y no dejan Es Es redundante wey Tu comentario No le estaba hablando en ingles Un pendejo de TP wey They're over here They're over here My name is Punch The car is blue y la verga Malos familiares ustedes a la verga Que no le inventaron a pinche ancianos wey No se ha publicado Y ni tuvo sangre de volar El otro estaba atras Y el bueno no le va a caer eh Acaba de ir el bueno Acaba pero se fue wey Eh Acaba de ir Ok, eso es el cordillo Osea que el que a lo mejor le cae ahorita es el Tami Si El Tami si Dejo mas tarde wey Alguien sabe si esta la 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 electricidad en el otro Entra a la casa Por que ando afuera Por que ustedes no lo realizan ni madre Aquí quiere pasar Aquí a mi derecha Sigue, 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 derecha Sigue, derecha Sigue, derecha Sigue, derecha Donde wey Me tiró, me tiró aquí Me tiró, me tiró aquí Me tiró Tengo el anciano Tengo el anciano Ah, el cabrón pasó por mi Eh, que le hizo viejito wey No, le tiró acá Al cabrón Al cabrón Acá ya lo vi Viene viendo puertas al pendejo El vato wey Viene viendo puertas al pendejo Viene cerrando puertas al pendejo Se metió por un huequito Con el taco el viejito trae Eh, quitaron Quitaron la electricidad del carro otra vez wey Se volvió a bajar Se volvió a bajar Se volvió a caer Se volvió a bajar A bajar con la tuya fuente Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va Está en el carro wey Pues se fue Por puta madre se fue wey Que tenemos salida para allá wey Les dije, les dije Va a ir a revisar la electricidad Va a ir a revisar la electricidad No te hizo que no se como llegar allá Ten un chingo diciendo wey No más le decía Se nos iba a ir allá wey Ando con el pichy leder Se ando poniendo trampas es el de verga desde que era que se bajo por el pinche ya esta la la electricidad otra vez hay una bajada por aqui ah no 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 donde anda ese loro ya lo maté ah que ya era el ultimo ese no? no we va a quedar uno ah si no ya uno se escapó no uno se escapó matamos tres oye el jueguito ese del starfield te ve suave no we asi es pinta bien y precio justo y ahora salieron en gamepad no? precio justo eso es lo mejor de todo precio justo we como deberian de haber salido mucho juego asi es a ver calle norman mandale invitacion o quieres jugar con tu nuevo amigo cantu we hay que me dejar atrapan en el juego te siento no nos deje invitarte we No sale código ni nada A ver, la voy a deshacer Supongo que lo van a mejorar Ya ves que estaban celebrando más de un millón Si el pinche viernes 13 nunca lo arreglaron Si lo intentaron Hay que reconocer que lo intentaron De hecho es un punto Y aparte que Está vivo ese juego Lo compramos Local sí Puedes jugar local pero no hay servidores Para jugar Mándalo otra vez porque no me dejó Ya está desbloqueado todo Pero no más local Que digo si es mames Estás partiendo reales no, no más que podés estar lloras mariconeando El ger está de uber No, no puedo entrar wey, porque a ver, me voy a salir a aguantar A ver, es todo de tóxico y ya lo bloquearon después de toda la comida de juegos Ya neta wey, ahora me escapé tantas veces wey que ya ocupaba acá los bailecitos wey A lo mejor podrías tener hasta pinche y si son fácil Están viendo ya como monetizarlo de regla wey Si a wey, si al pinche viernes 13 le funcionó muy bien wey Y no los flotaron wey O sea, en tuyo no he puesto Si son fácil a ver Nomás pusieron los bailecitos Y los trajes de baño y la madre Sobre normal Ya está wey Ahí entras Ya está, sí Estaba acordando de los videos del Ahí que ahorita que mencionaste los videos del careco wey Cuando me rapeó con la escopeta el mamón wey No seas mamón wey Aquí ya los huevos somos La vez que estábamos chocando en los carritos de frente Si yo creo que mañana me van a entrar a un maratón de esos videos No, si me ha regalado mucha gente wey No, macizo No, ya los coleabamos A lo último ya los coleábamos los carros wey Al principio batallábamos un chingo para manejarlos De acá y al rato hasta los coleábamos Hijo de su puta madre Al principio batallábamos un chingo